El Comité Unidos por la Vida y la Justicia realizó una importante reunión en Tumaco junto con personal delegado por el viceministro del doctor Juan Carlos Soler, en donde el tema fue el seguimiento a la mesa de diálogo permanente. El Comité Tumaco Unidos por la Vida y la Justicia está conmemorando su primer año de existencia en el territorio. Recordemos que hace un año 40 mil personas salieron a las calles en Tumaco a pedirle al gobierno la atención necesaria que debe brindarle a Tumaco y al Pacífico Nariñense. Hoy estamos de conmemoración, hoy estamos cumpliendo ese primer año y en ese primer año pues sí tenemos unos 54 puntos que discutimos con el gobierno del presidente Santo y que durante esos 54 puntos y en las reuniones existentes con el presidente Santo y con su equipo de trabajo se pudieron lograr algunas acciones. Y esas acciones pues aquí está Bismarck, que hoy es miembro, el delegado por parte del Comité Tumaco Unidos por la Vida y la Justicia en la mesa de diálogo. Recordemos que una de las primeras acciones de logros allí del Comité Tumaco Unidos por la Vida y la Justicia fue que el gobierno reconociera al comité en una mesa de diálogo permanente con el gobierno nacional para pues de allí direccionar y accionar la búsqueda de la mejora del territorio y el Pacífico Nariñense.